Sohaila Cortés González, acreedora de la medalla de oro en la categoría 59 kilogramos con 84 kilogramos de arranque, planeara las nacionales después de haber participado el pasado domingo 20 en Valdellas, Jalapa. A su vez, la pesista mencionó que ha ganado sus medallas de oro en las categorías de arranque y en viola. Finalmente, recordó a la población en general que ser mujer no significa que no se pueda participar en actividades que por muchos años han sido clasificadas solo para el género masculino.